Estamos de vuelta señores con más en la cocina de ají. Me encanta el tema que viene bajando. Señores Fenshu y Anibet Lizarraga, vamos a hablar de cómo recibir el nuevo año. Buenos días, bienvenida nuevamente a la cocina de ají. Veo muchos colores, siento muchos aromas, me gusta ver las velitas, veo las naranjas que he visto alguna vez colgadas en ciertas puertas, veo ángeles, veo al ángel de la Navidad. Esto se pone interesante. Buenos días, bienvenida a la cocina de ají. Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a hacer un lindo ritual que es la bienvenida del ángel del espíritu de la Navidad. Lo recibimos todos los 21 de diciembre, que es cuando viene, que inicia el solsticio de invierno, donde las noches son más largas y los días son más brillantes. Y allí coincide, cuenta la historia que puede ser, unos dicen que es un ser de otro planeta, que viene aquí y nos trae todo ese espíritu hermoso que sentimos, esas cosas lindas que sentimos dentro cuando viene la Navidad. Pregunta, ¿por qué el día 21 en particular? Es el solsticio de invierno. Porque es el solsticio de invierno, precisamente. Así es. Ahí es donde se hace el cambio horario. Ok, cuéntame un poquito del tema, por ejemplo, de los inciensos. Más o menos esto, ¿dónde se origina? Porque mucha gente, por ejemplo, lo relaciona con culturas orientales. Bueno, sí, claro, viene de culturas orientales. Pero nosotros arreglamos nuestra mesa de la manera más linda y más a sí mismo, porque como viene ese espíritu, esa sensación que tenemos, lo vamos a recibir de la mejor manera posible. Entonces nosotros vamos a tener diferentes olores agradables a las personas de ustedes. Entonces, siempre nos reunimos ya sea en familia o con amigos para recibir este momento tan bonito que es cuando entra a nuestras casas. Parece mentira cómo se mezclan elementos de diferentes procedencias, ¿no? Porque vamos que el incienso con el Santa Claus y los ángeles, pues vienen de diferentes procedencias. No es que todo viene, por ejemplo, de oriente. Tenemos que tener una listita que son las cosas que necesitamos para celebrarlo este día. Ok. Utilizamos, por ejemplo, 12 velas blancas. Tienen que ser blancas, ¿por qué? Porque representan, es la paz, pero representan los 12 meses del año. Ok. Entonces, mis cintas me representan mis arcángeles, que tengo todos los colores porque yo trabajo con los arcángeles. Entonces, tenemos... ¿Qué colores? Ok, el rojo, el rojo rubí viene siendo Sat Kiel, que te trae la alegría, la felicidad. Aquí tengo los materiales en cámara, que les voy a ir diciendo... Ah, es que es todo un ritual. Exacto. Con una lista, qué interesante. Muy bien. A ver, cuéntame. Sí, tenemos 12 velas blancas. Aquí tenemos dos velas de intención. Háblame, ¿qué son las velas de intención? Ok. Las velas de intención son las que a mí me gustaría pasar el año completo con esas. Aquí los colores, como me preguntaba Erika, representan, cada uno representan algo. Ok, una intención. Puede ser la transmutación de la energía negativa, positiva, la alegría, el amor, la salud. Sí, pero además de eso, para intensificar, yo traigo las que yo quiero que sea y permanece. ¿Cuál es, por ejemplo, la que tienes por acá de intención? Aquí yo traje la rosada bien grande porque quiero un año lleno de muchísimo amor. Me encanta, me encanta. Y además el aroma es espectacular. Seguimos leyendo tres recipientes para quemar, cuatro mandarinas, cinco incienso, caritas de peticiones. Igual los tenemos aquí. Y algo para compartir. Tú nos vas explicando aquí qué vamos necesitando. Aquí tenemos, por ejemplo, este va a ser un saumerio donde vamos a quemar. Ahora le explicamos qué, pero lo necesitamos porque ahí vamos a quemar algo. Tengo acá, para la prosperidad, tengo las mandarinas que traen mucha prosperidad. Aquí traje los granos que ustedes quieran. Yo les puse lentejas, la canela, que es muy buena, que también atrae esto. Y como queremos un año próspero en todo, no solo en dinero, sino en alegría, en felicidad. Salud. Salud. Aquí le trajemos esto. Entonces, las velitas de intención es la que les estaba comentando que para mí, por ejemplo, es muy importante un año lleno de amor. La verde, que es de salud. Tengo la morada para que me transmute cualquier energía negativa a positiva. Tengo la anaranjada, que para mí es muy importante. No esto me representa ninguno de los arcángeles, pero para mí es muy importante ese color porque es con el que yo veo a las demás personas. Siempre le busco el lado positivo, lo bueno de cada persona. Y me gusta siempre verlo porque todos tenemos algo positivo, por muy difíciles que sean, siempre hay que usarle el lado positivo a las personas. Así que para mí el anaranjado es muy importante. Entonces, traje la amatista, que igualmente me transmuta esa energía negativa. Es una piedra, ¿no? Correcto. Yo tengo una amatista en mi casa y te quería preguntar, por ejemplo, ¿para esta época simplemente debo tenerla en la mesa para recibir el frito de la Navidad o tengo que ponerla de alguna forma en particular en un pote con agua, con algo? No, tú la puedes tener donde tú quieras y esa es tu representación, pero como tú la energizas, tú le pides lo que tú quieras. Yo cuando hago las mesas, porque siempre quiero, vamos a traer mucha gente que no necesariamente que tengan algo o no, pero sí que alguien les haya puesto algo. Entonces, yo quiero siempre toda esa energía que se traiga o lo que sea que esté negativo se transmute, porque eso es un momento de paz, de tranquilidad y de bienaventurado. Ana, ¿en qué momento entonces del 21 pues yo empiezo este ritual? ¿A qué hora? ¿Hay una hora indicada? Sí, tenemos una hora indicada, pero como eso comienza desde la mañana, todo el 21 nos sentimos esa fuerza, entonces tú lo puedes hacer a la hora que tú quieras. Nosotros generalmente lo hacemos a las 7 de la noche para que vengan todos los invitados, etcétera. ¿Me pueden ayudar para ir encendiendo las velitas? Veo que las tiene sobre un espejo, ¿esto es decoración o tiene algún significado en particular? Ustedes las pueden utilizar como ustedes quieran, pueden ser largas, pueden ser así, como ustedes quieran. Pero me gusta como tú las has colocado. Entonces yo las coloqué aquí para... Están haciendo la intriga, no quieren prender. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está. Cuidado que te quede. Lo apagamos y seguimos prendiendo. Bueno, sobre todo lo primero que vamos a hacer cuando estamos todos juntos, los que vamos a hacer el ritual, vamos a escribir en una cartita, nosotros ya las adelantamos. Primero vamos a pedir, que esto es lo principal dentro del ritual, que son las peticiones. Vamos a pedir primero por el mundo, después vamos a pedir por nuestro país y por último pedimos para nosotros y nuestra familia. va en ese orden, porque así mismo es el orden que vamos a ir a alcanzar. La parte de nuestro país se puede poner bastante intensa en este momento. Exacto, ¿verdad? Muy bien. Hay que pedir por todo, por el mundo también. Entonces, escriban, sean súper amables con ustedes. Me gusta, qué lindo se ve. Sean todo, el universo está para darnos. Claro que sí. Así que ustedes pidan todo lo que quieran, ya sea material, ya sea espiritual, pidan y pidan y pidan y escriban lo que ustedes quieran en su cartita. Pregunta, estas tres velitas por acá que tenemos de tres aromas diferentes, estas, cuéntame, cuéntame, estas son. Son las de la intención. Tienes tres velitas de la intención, adicional a la del amor, has elegido otras tres. Ajá. Sí, que ya explicó. ¿Cuáles son los sitios donde puedo, por ejemplo, conseguir estas velitas? No, donde ustedes quieran, las consigan, no necesariamente. En cualquier farmacia, en cualquier lugar las velas. Eso es el color, ¿no? Sí, exacto, el color es el color, lo representativo. Para mí, como les dije, ¿no? Se prenden todas las velas a la hora, por ejemplo, tú lo haces a las 7 de la noche. Correcto. ¿Lo puedes hacer solo o lo tienes que hacer en grupo? Bueno, generalmente es más lindo porque vamos a celebrar lo que hacemos en grupo. Yo lo hago con el club de huertos y flores que somos un montón de damas y siempre pues lo hacemos allá en mi casa. Entonces, otra, lo que vamos a quemar inicialmente, que es, vamos a hacer un escrito, aparte de la cartita de peticiones, agradeciendo lo que nos pasó y lo que quisiéramos que vuelva a pasar este año que no se cumplió para este porque a lo mejor no estábamos en correspondencia en ese momento. Qué interesante. Pero queremos seguir pidiéndolo para que se nos complazca, ¿verdad? Y otras cosas, una despedida, eso es lo más importante. Necesitamos cerrar los ciclos ya que comenzamos un nuevo ciclo muy bonito a partir del nuevo año. Así que ahí vamos a despedirnos de la mala salud que tenemos. Vamos a despedirnos de ese mal amor que tuvimos. Vamos a despedirnos de una mala racha que tuviste. O sea, se despiden de eso y lo cierran y esas son las cositas que vamos a quemar dentro de nuestro tazuado. Qué interesante. Ahí las ponemos porque, ah, y la firman. Tienen que firmarla y tienen que ponerlo así como si fuera una carta y la firman. Es de una despedida, pero real. Y hay que repetir algo o hay que pensar algo en ese momento. Que todo eso se te va, se te fue en este año y vienen cosas nuevas. ¿Pero qué hago primero? ¿Primero quemo las despedidas y luego voy con mis peticiones o ese orden no es...? O sea, ya cuando estamos en la mesa hacemos el ritual. Ustedes escriben antes la despedida de lo que no quieren tener más. Y su cartita la van escribiendo también para todas sus peticiones. Las van, todo el mundo se sienta y va escribiendo y escribiendo, escribiendo cada uno a lo que... Ya cuando vamos al ritual ya estamos todos en la mesa celebrando y vamos a estar todos juntos. Entonces, primero abrimos todas las ventanas y la puerta principal de la casa. ¿Por qué? Vamos a esperar que entre nuestro espíritu de la Navidad. Entonces, esto, una vez allí, pues las abrimos todas. Cada uno tiene su cartita en la mano. Aquí está Erika. Acá vamos a tener la nuestra. Aquí está la mía. Está la de Marcela. Está la de Giovanna Michelle. Y aquí está la de Amael también. Amael, tu carta. Entonces, todo lo vamos a tener en la mano. Y esto, comenzamos nuestro ritual. Cada uno, esto, vamos pidiendo. Yo los pongo a cada uno que hablen algo. La gente se emociona mucho. A veces llora. Hay cosas muy lindas. Lo que estuvo, no estuvo. Y quienes estuvimos siempre con esa persona. Entonces, esto, llamamos al ángel y le solicitamos. Bueno, aquí estamos todos reunidos en paz, amor, para celebrarte y para que nos llenes con toda esa magia bonita que traes. Así que con las puertas abiertas te damos la bienvenida a esta, tu casa y a todos nuestros corazones. Estamos abiertos a ti. Así que entra y bienvenido el ángel del espíritu de la Navidad. Aquí yo les traje mi ángelito de la guarda y también a Nativitas, que es quien representa este del espíritu de la Navidad. Luego, con el sobre las peticiones, ¿qué hacemos? El sobre las peticiones, con nuestra intención, lo colocamos en el medio. Después, cada uno de nosotros se va a llevar para su casa. Y cada vez que quieran, lo van leyendo o van tachando las cosas que se les va cumpliendo durante el año. Y lo más lindo es que ahora, cada una de nosotros, los que estamos aquí, vamos a la persona que tenemos al lado, le vamos a ir diciendo lo que pensamos de ella, lo que vemos en el momento de la persona. Así que yo voy a comenzar. Me gusta. Aquí veo a Marcela, que es una niña muy linda, con una personalidad arrolladora. Me encanta. Gracias. Ella es muy segura de sí misma, así que eso es lo que ella proyecta, lo que me da a mí, lo que ella se proyecta conmigo es de esa forma. Y me parece que al mismo tiempo es una persona encantadora. Y así se va a pasar. Gracias. Y así se va a pasar. Gracias. Cada uno. Gracias, Ana Ivette. ¿Jobana Michelle? ¡Ay, santo! Dije, ¿para qué empecé este juego? No, me parece que es una persona muy, muy inteligente. Sabes que siempre te ha admirado, eres muy profesional. No voy a estar llorando aquí, contrórate. Es muy trabajadora, muy enfocada y tienes muy buena energía. Y eso es lo que siempre veo en ti. ¡Ay, qué bien de la vida! Te quiero. ¡Qué bueno! ¡Cocita! Y seguimos por acá. Mael, ven que esto se pone bueno. Shuka de la vida, mi Erika nota. Mi Shuka de la vida. Tú eres una mujer trabajadora, una mamá que ama a sus hijos. Eres una guerrera, una mujer empoderada y que va a conquistar todo lo que quiere en esta vida porque eres una mujer súper segura, digna de que muchas mujeres sigamos tu ejemplo. ¡Ay, mi Shuka! Amadie, tu sobre. Pásame. Amadie, mi sobre, mi sobre, mi sobre. Me ha gustado esto. ¡Ay, me gusta! Lo sabes que nunca lo he hecho, lo voy a hacer. Ah, yo lo hice. Y una vez lo hice con mi mejor amigo y he estado con mucha gente. Yo lloro. Amadie, eres un hombre muy trabajador, es una persona, un hombre de corazón muy noble. Siempre eres cooperador y estás dispuesto con una sonrisa a dar lo mejor de ti. Y eso nos gusta aquí en Ajim. Nos encanta, hay tu comida, ¿no? Y aquí es el hombre. Y yo a ti se lo digo a todos los televidentes. A los televidentes, Amadie, a los televidentes. Bueno, creo que para mi familia serían, en todo caso, que son mi apoyo, mi fortaleza, mi motor a seguir. Los amo mucho y son estupendas familias, los quiero mucho. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Y ahora mismo terminamos nuestro ritual. Todos los que tenemos en la mesa, cada uno le dice lo que piensa de la persona de al lado. Conozca o no conozca, no importa. Es lo que la persona le transmite en el momento. Entonces, terminamos todos agradeciendo que está dentro de nosotros ese espíritu tan lindo de la Navidad. Y todos nos vamos a dar un fuerte abrazo, que es... ¿Es un abrazo de grupo? Todo, cada uno un abrazo. ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Es un abrazo de grupo, Chuka! ¡Es un grupo, Chuka! ¡Es un grupo, es un grupo! ¡Ay, y a la vida! ¡No podemos darle la espalda al televidentes! Imagínense que usted está aquí. ¡Un abrazo! ¡Usted está aquí, aquí! Este es usted. Y nos abrazamos todos. ¡Nos abrazamos! ¡Un abrazo de grupo! Luego nos despedimos y entonces cada uno disfruta de todas las cosas. ¡Ah, importante! ¡Hay comida, Chuka! ¡Ah, qué lindo! ¡Gracias! Nosotros traemos algo para compartir, porque esta es una época donde tenemos que compartir. Yo traje los rollitos de pan. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, Amadie, eso me gusta! Yo había traído piña, pero se acabó. ¡Ay, mi amor! Es toda una linda época en la que tenemos que compartir y ver cómo el otro ser humano, cómo entre nosotros entrelazamos esos lazos de amistad y de amor entre todos. Me gusta. Y lo voy a hacer en mi casa. Yo también lo voy a hacer. Bueno, este año en mi casa. Voy a hacer, voy a poner fotitos. Gracias, Ana. ¡Qué maravilla! Necesitamos todo esto. ¡Ay, qué hago con las velas! Unas velas en sí no se apagan, se quedan prendidas. Ellas se quedan prendidas. Ajá, ellas solitas se van apagando durante la noche que estén ahí. Y las cartitas, acuérdate que quedan todas en el centro de la mesa, pero después cada uno se las lleva para su casa. ¿Y dónde las ponemos después las cartitas? Donde tú quieras, en un lugar bonito para ti. Importante, durante este ritual nos ha mencionado los teléfonos, por lo que los lejos de la mesa. Y una cosa, las velas con intenciones, esto, nos quedamos con las velas con intención. No. Ok. Por ejemplo, esa vela grandota. Dejamos que se consuma todas. Que se consuma todas. Exacto, las puedes consumir porque es lo que tú quieres para este año. Entonces, ella se te va a consumir todas, déjala encendida hasta que ya no más, porque es lo que tú quieres que este año sea en esa forma. Ok, maravilloso. Bueno. Me gusta. Me encanta. A comprar velas te ha dicho. Muy encantada. Con intención y las otras plantas, vamos a prepararnos todos para el 21. ¿Cuáles son las del dinero? La verde, no. Morada. Morada y roja, voy a tener más salud. Verde es salud, ¿no? Verde es salud. Y verde, esos tres colores. Justo en la casa. No importa, llena en la casa, Marta. Gracias por estar con nosotros una vez más, señores. Ya lo saben, a la vez de Lizarraga, estamos hablando pues de Fechuy, este ritual tan importante para que usted lo haga el 21 y reciba el espíritu de la Navidad, señores. Me encanta. Disfrute usted con su familia.